No te pierdas esta semana el único espacio dedicado al ciclismo guatemalteco, clásica de ruta, élite y sub 23. Consejos para no dejar de entrenar gracias a Bike Evolution, guía para los atletas no videntes, en nuestro segmento Personas Ejemplares. Primera fecha de BMX del campeonato Malena Bike. Esto y mucho más en Duro al Pedal, recuerda nuestros horarios, los aos a las 8 pm, los domingos a la 1.30 pm y los miércoles a las 11.30 am. Te esperamos.